Como decirle a la vida que sin ti yo no soy nada Como decirle al corazón que hoy te da sin decir nada Y que aún la arrepiento hoy Como decirle a la vida que sin ti yo no soy nada Como decirle que no quieres responder ni una llamada Y que aún la arrepiento hoy Ya no quiero creer en tus mentiras de amor Ya no quiero seguir con esta ayuda, dame Dios Dime si quieres seguir con la misma mentira Ya no te engañes, no vivas con tus fantasías Ay no, no, por favor Dime si quieres seguir con la misma mentira Ya no te engañes, no vivas con tus fantasías No me mientas amor Ay, 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 ay soy nada, como decirte al corazón que oíste, sin decir nada, y yo me arrepiento, ya no quiero creer en tus mentiras de amor, ya no quiero seguir con esta ayuda, dame Dios. Dime si quieres seguir con la misma mentira, ya no te engañes, no vivas con tus fantasías, ay no, no, por favor. Dime si quieres seguir con la misma mentira, ya no te engañes, no vivas con tus fantasías, no me mientas amor. Ya no quiero creer en tus mentiras de amor, ya no quiero seguir con esta ayuda, dame Dios. Dime si quieres seguir con la misma mentira, ya no te engañes, no vivas con tus fantasías, Dime si quieres seguir con la misma mentira, ya no te engañes, no vivas con tus fantasías, no me mientas amor. Dime si quieres seguir con la misma mentira, ya no te engañes, no vivas con tus fantasías, no vivas con tus fantasías, no vivas con tus fantasías, no vivas con tus fantasías. Gracias por ver el video.